Que olas mis que eres perro de abas como andan de la vida tío, joder tío que hoy vamos a hacer un video de pocas pulgas, coño jolines, au antes que nada quiero agradecerle a toda la gente nueva que ha llegado y agradecerle a Souders, Souders Swaps Souders Swaps, Souders S-W-A-P-S, así es ese que tiene cara y pinta de balandrín, ese merengues muchísimas gracias wey por esa mención, neta se agradece un chingo, y otra cosa yo soy de las personas que a veces juzga sin saber, y en serio que yo pensaba que era una persona mamila, creída, otro pedo sinceramente, otro pedo no he tenido el gusto de platicar a fondo con él, y dejarse la calle 13 por donde le quepa, pero neta wey, a toda madre, en persona eres un tipo completamente diferente, una persona bastante noble una persona bastante chida, y eso neta que eso es lo que se queda en uno hay que aprender a no juzgar a la gente sin saber que pedo, con el único que había tratado era con su carnal, me llevo a todísima madre con él, pero gracias wey y a la banda que no lo conoce, tírenme un paro vayan y comentenle que este español es la hostia tío ahora si, a lo que te truje chencha, que hay detrás de un proyecto, si les dijera que hay detrás de un proyecto, hay muchísimo desmadre, a mi punto de vista o desde mi perspectiva, estrés dinero, obviamente todo se mueve con dinero en esta vida, aunque digan que el dinero no compra la felicidad, hay veces que para ser feliz necesitas dinero otra cosa, críticas bastantes críticas, cosas malas a este no le parece, a este tampoco le parece, a este wey le gusta pero no es como su coche bastante desmadre de eso vas a encontrar en este pedo de los proyectos habrá gente detrás de ti que te esté jode y jode que le metas esto, que le metas aquello que le metas esto, pero volvemos al punto del dinero si no hay un presupuesto, algo con lo que puedas solventar esa modificación que le quieres hacer a tu coche obviamente vas a tardar tiempo en hacerlo todo esto consta de tiempo y bastante paciencia hay gente que tira la toalla a los 10, 12 días de que ya empezó con su proyecto hay gente que lleva 2 años, 3 años, 7 años y hasta la fecha le sigue haciendo cosas ¡Suscríbete al canal! 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 Te vas a encontrar también con infinidad de detalles Cosas que a simple vista no se ven en tu coche Tú lo podrás jalar el día que lo van a comprar Lo vas a calar, lo vas a probar Y aparentemente podrá verse que está todo en buenas condiciones Claro, el día que quieras hacerle algo Como por ejemplo yo, si no has visto ese video En donde se le bajó el motor ahí con stug Donde se le pintó la bahía, se le detalló el motor Empezaron a salir los pequeños problemas Así es, ese día pues salieron cosas como la toma de agua que estaba oxidada Mangueras que ya estaban bastante picadas Y que solamente con la misma presión de las abrazaderas se mantenían Pero al quitarlas y querer volver a instalarlas Se partían, se rompían y empezaban las fugas En el camino te vas a encontrar con muchísima gente envidiosa Gente que no tolera que tú estés avanzando Que estés logrando hacer cosas con tan poco dinero Que gasta miles y miles de pesos Y tú lo haces tan sencillo como quizás comprar una tabla Tapizarla, ponerle formaica Hacer tu display con tus propias manos Y con tan solo poco dinero Nada comparado a lo que ya gastaron Eso no está chido banda Si alguien tiene la posibilidad de hacer sus propias cosas Déjenlo No tiene, aquí no gana el que le mete más dinero Aquí gana el que tiene más ingenio Así es que échenle coco Y eso de las envidias está bien Pero bien por la... Eso ¡Suscríbete al canal! Detrás de un proyecto te vas a encontrar con pequeños grandes detalles Que van a tener solución Y otros en los cuales vas a tener que cambiar por completo piezas Te vas a encontrar con problemas de dinero Como ya lo mencioné a un inicio Para esto es recomendable cotizar Siempre es bueno cotizar Y no tiene nada de pobre Si cotizas y no lo haces en el momento Pero ya tienes más o menos una idea de lo que te vas a gastar En el caso de un motor o un detallado de motor Digámoslo así Mantén 15 mil pesos a la mano Por cualquier cosa que se llegue a ocupar Puede ser más, puede ser menos Pero ya estás seguro de que no vas a detener tu proyecto ahí Esa parte del dinero es bastante fundamental Porque es una de las cosas por las cuales muchos nos desesperamos Por las cuales muchos detenemos nuestros proyectos Y decidimos abandonar el barco Decidimos dejarlo a un lado y comprarnos un coche Que no nos va a costar trabajo Que solamente queremos meterle gasolina Que nos lleve, nos traiga y listo Ojo bandera, si les estoy diciendo esto Y les estoy mostrando mi nave Mi proyecto a detalle Cosas que no están bien puestas Suciedad Es porque les quiero mostrar Que al final de este proyecto Se va a ver el cambio tal cual Se va a ver una diferencia Bastante loca Bastante brutal Y van a darse cuenta Que valió la pena Todos y cada uno de los cambios Que se le han ido haciendo Para todos aquellos que no conocían mi proyecto Es este Es un Jetta MK3 Los invito a que vean todos los videos De la serie O de la lista de reproducción Que ya hay del Jetta Tengo bastantes ideas locas Que es algo que les voy a mencionar ahorita Porque es en lo que muchos llegamos a caer Tiene detalles como el volante Tiene detalles como la parte de la palanca Que no es esa funda No es esa perilla Ni esa bota Tiene algunos otros detalles Este es la versión americana No tiene la guantera A mi me encantaría Que tuviese la guantera Si se alcanza a ver En la parte de abajo En el bocinero Ya le pinté la luneta O la luna El círculo en negro Y me encanta a mi Como se ve ese contraste Hay más cosas que le quiero hacer Pero sinceramente Todavía no les voy a decir Que es Ahora Esta es otra de las cosas Bastante importantes Vas a caer De lo original Lo ya Lo básico Lo stock A pues lo más o menos Digámoslo así Atractivo Fuera de lo común Cosas de otras marcas Pero que le quedan A tu plataforma Hasta caer En lo extravagante Chundo O lo exagerado Te soy completamente sincero Es la que debes de evitar Caer en lo exagerado Ya es darle en la madre Por completo A tu auto Darle en la madre Por completo A todo lo que has venido Trabajando Puedes llegar A pintar algunas piezas Como en el caso Yo lo he hecho Pero son cosas Que tienen solución Son cosas Que no pasan De volverlas A despintar Y darles ese acabado O ese toque Que traía originalmente Que es completamente diferente A que si cortas Una parte de la fascia Le añades fibra de vidrio Le pones cosas Que definitivamente No lleva el auto Ahí si es darle La madre al estilo Y a la idea Que tenías en un momento Un proyecto No consta De días No consta De hoy para mañana Ya quedó esta madre Ya se va a ver De perlas No Un proyecto Lleva tiempo Dedicación Y bastante Bastante esmero Un proyecto Te va a salir Con cosas Que definitivamente No tenías planeadas O que tú pensabas Que a lo mejor Toda tu lámina Estaba bien Y a la hora De que van a pintar Resulta que una puerta Está atascada de pasta No todo El tuning Quiere decir Que le vas a estar Metiendo cosas Al motor Nada más Que le vas a atascar Que le vas a estar Cambiando esto Para que corra más No En mi caso Yo lo que quiero Es que el coche Se vea impecable Que sea todo Completamente funcional Y que ustedes Se den cuenta Que es un coche En el cual Muchos podemos Tener acceso Al cual muchos Podemos llegarle Al precio Sin duda alguna Y poco a poco Paso a pasito Suave suavecito Ya Podemos Alcanzar Una meta Un objetivo Posteriormente De ahí Estoy seguro Que ninguno De ustedes Se va a querer Deshacer de su coche Cuando llegue Al objetivo final Porque créanme Que se enamoran En serio Mientras más Le están metiendo Un proyecto Más se van Enamorando De esa pieza Mis queridos Perro de Abbas Quizás hoy Hablé un poquito Más serio Con ustedes Más tranquilo Les traté De explicar De pie a pat Todo el desmadre Que implica El tener Un proyecto En el agarrarlo Desde ceros Desde las plumas De los limpiadores Hasta un pedo Cabrón De motor Una computadora Un detallado Un desvielado Cosas que no sabemos Ya por ahí Más adelante Les voy a estar Explicando Algunas otras cosas Que se tienen Que saber Y que son básicas Al tener Un automóvil Y más si tienes Un automóvil De ya pues Una mayor edad Un automóvil viejo No me gusta Decirles viejos Pero lamentablemente Mucha gente Los cataloga De esa manera Me está temblando La mano Es que me la chaquete Hace rato Pero bueno Estas son las cosas Que hay detrás De un proyecto Sin contar Muchísimas más Que se me han ido pasando Si ustedes tienen Algo que yo no mencioné Déjenmelo aquí En los comentarios Porque todas esas ideas Y todos esos tips Créanme que nos van a servir A ustedes Y a mí bastante Porque yo también Aprendo mucho de ustedes Espero que estén En el mismo canal Y en la misma sintonía Estén cotorreando Lo mismo que yo Y traten de seguirme En lo que yo intento Transmitirle a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal de Sauders Guaps Sauder De el español ¡Tío! De ese pinche español ¡Qué hijo de eso! Salando rifando Y es la hostia Y bueno No les digo más Cuídense un chingo Que estén muy bien Les deseo muchísimas bendiciones Yo soy Pancho Ru Y nos vemos En el próximo video Síganme en Instagram Y en Facebook Porque ahí ando subiendo Pues cada pendejada Cada estupidez Pero me gusta Me gusta cotorrear con ustedes Por ahí les contesto mensajes También Y nada más Bye Perro De abajo